Que ese soy yo, cabeza mayor, el hijo de guatala, te hace cojón, que ese soy yo, que es la cabeza y la guiatruz, el hijo de guatala, te hace cojón, el tambor, 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 hasta que la luma batalla, vantó, el hijo de guatala, te hace cojón. ¡Ay, amor! 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 ¡Ay, amor!